Presidente de San Lorenzo, a través de un testaferro se compró un canal de YouTube. Pero pará, pará, pará. A mí explícame bien porque hay un montón de pelotudos como yo que no entendemos. Yo tengo un canal de YouTube y no lo compré. Bien. ¿Qué canal de YouTube comprás? ¿Cómo comprás un canal de YouTube? Ponés un canal de YouTube. Luzu, quiero comprar Luzu. Ponés un canal de YouTube, le ponés un nombre, contratás gente y eso es ponerte un canal de YouTube. Ah, pero no es comprarlo, lo puso. Se puso un canal de YouTube. Y vos lo dijiste todo mal entonces. No, pero no se llama San Lorenzo de Primera con la dirección de Moretti. ¿Y para qué es el canal? Y supongo que para hablar bien de Moretti, ¿no? A la larga o a la corta. Ah, bueno. La guerra más pensada, porque esto viene hace tiempo. Agustín Musu contra Azaro, el conductor y estrella de YouTube en el Loco y el Cuerdo, tiró unas bombas ayer. Y Agustín Musu, uno de los hinchas de San Lorenzo más conocido, te diría acá la misma par, de Vigo Mortensen, agarró el guante de los dichos de Azaro. Recordemos que Agustín de Josef, programa el cual se transmite por el canal del hincha de Racing. Y ahora la guerra está desatada. Primero, vamos a ver por completo los dichos de Flavio Azaro, como diría el Vasco Rochategui. Presidente de San Lorenzo, a través de un testaferro se compró un canal de YouTube. Pero pará, pará, pará. A mí explícame bien, porque hay un montón de pelotudos como yo que no entendemos. Yo tengo un canal de YouTube y no lo compré. Bien. ¿Qué canal de YouTube comprás? ¿Cómo comprás un canal de YouTube? Ponés un canal de YouTube. Luzu, quiero comprar Luzu. Ponés un canal de YouTube. Sí. Le ponés un nombre. Sí. Contratás gente. Sí. Y eso es ponerte un canal de YouTube. Ah, pero no es comprarlo, lo puso. Se puso un canal de YouTube. Y vos lo dijiste todo mal entonces. No, pero no se llama San Lorenzo de Primera con la dirección de Moretti. ¿Y para qué es el canal? Supongo que para hablar bien de Moretti, ¿no? A la larga o a la corta. Ah, bueno, pero me las contás las historias, boludo. A vos no te van a contar que es Moretti el dueño. No, me hacés un... ¿Y dónde, cómo se llama? A vos te van a contar que son outside... ¿Y cómo se llama el canal? No, 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 no. Me van a contar que son outside... ¿Y cómo es? Me van a contar que son outside... Sí, se puso un canal de YouTube para operar en YouTube. Ok, ¿y en este caso no es San Lorenzo? No sé si la plata la pone él o... ¿Alguien le paga a los tipos que están en el canal? Sí, es el presidente de San Lorenzo. Pero eso, ¿cómo sabés? Capaz que con plata de él, no sé. ¿Cómo sabés que es el presidente de San Lorenzo? Porque lo sé. ¿Cómo sabés vos que tenés una pelota bajo los pies? Porque la siento. Bueno, yo lo sé porque la siento. Lo que la van a sentir, sabés quiénes son, ¿no? ¿Quién? De San Lorenzo la van a sentir. Pero hay algo que no entiendo. Para poner un canal de YouTube que defiende a San Lorenzo, San Lorenzo tiene que jugar, tener un equipo, parecer en algún lado. Cuando vos te pones un canal, nadie sabe que es tuyo, y contrata gente que te puede ayudar. Yo estoy seguro que los que trabajan en el canal ni saben qué es de Moretti, ¿eh? Porque tiene un testaferro. ¿Y entonces por ahí un día dicen algo que no le gusta y que lo echan? ¿Como este chico? ¿O saben? Vos, vos, hilás tan fino, Flavio. No, yo creo que no saben. Pero porque yo siempre creo antes de no creer. Luego de estos dichos, Agustín Musu salió por Twitter a liquidar a Flavio, tratándolo de persona con miedo de tirar indirectas y de que mandó a putear al hincha de San Lorenzo. Mientras que Flavio dejó entreer que le están llenando la cabeza a Musu y que lo peor de todo es que él no sale en esta foto y si tiene la cola con paja es un tema de él. Y vos te estarás preguntando, Garuso se lleva bien con Azaro. ¿Quién puede llenarle la cabeza? ¿O quién podemos intuir que le llena la cabeza? Y no es ni más ni menos que el ex productor del Loco y el Cuerdo y el productor de SEF que actualmente se encuentra en Señal Sport, conduciendo atrás de las cámaras el programa 3 al frente de Fernando Carrafielo, alias Carra TV y Caruso Lombardi. Y es que Musu también en varios videos dejó en claro que está todo bien con Flavio y con los ex participantes de SEF y que se fue por motivos de cambiar un poco la sintonía. Aunque videos como el éxodo de SEF dejen entrever que hay un poco de bronca, o eso se intuye porque, quieras o no, se puede interpretar de contenido mala leche. Y volviendo a lo primero, y creo que el tema más importante de todo esto, es que acusaron a Timo de llenarle la cabeza a Musu y llevárselo para otra señal. Cosa que el ex productor del Loco y el Cuerdo lo aclaró. Y dijeron que me robaste, que no sé, que eras como un infiltrado y que me llevaste y me trajiste para acá. ¿Es así? A mí me contaron que estabas enojado conmigo, que te peleaste conmigo. Ahora, ¿eso es en serio? Porque esto es un paso de comedia. ¿Eso es en serio? ¿Qué te dijeron? A ver. No, no, no. Ni este es tu programa y vos me contrataste a mí para producirte, ni yo soy el dueño de la productora que te contraté a vos para sacárselo al canal de Flavio. Eso es clarísimo. Acá hay un tercero que confío en mí y que también confío en vos. Aparte, claro, si yo tuviera la guita para armar toda esta producción, muchachos, en realidad me jubilé, me fui a dedicar a otra cosa. ¿Cómo voy a contratar a Caruso Lombardi y yo? Muchachos, ¿de dónde creen que la saqué? Aunque lo quisieron ocultar mucho tiempo y disfrazar como que los caminos se separaron, la relación entre el hincha de San Lorenzo y el hincha de Racing no está para nada bien y hoy saltó la ficha. Flavio salió a contestarle. Y Musu, hoy en su programa 3 al frente, ya tiene preparada la miniatura. Le va a responder a Flavio. Mi pregunta es, ¿pelea armada? ¿Es todo verdad? Hay una guerra nueva entre los outsiders, pero lo único que puedo decir es, muchachos, no seamos pelotudos. Hay que combatir con los de afuera. Si combatimos internamente, estamos acabados. Nos estamos viendo la próxima, cuídense, like, suscripción y nos estamos viendo posiblemente mañana con la reacción de River Independiente.